Pumas contra Cruz Azul, horario, alineación probable y donde ver el partido de la Liguilla. El derbi de la Ciudad de México se presenta en el arranque de los cuartos de final de la Liga MX. Los Pumas de la UNAM ya están listos para recibir la visita de la máquina de Cruz Azul en el Estadio Olímpico Universitario para jugar el partido de ida de la serie eliminatoria de los cuartos de final, en el torno clausura 2024 de la Liga MX. El duelo está programado para las 19 horas tiempo de la Ciudad de México y será televisado por TUDN y Canal 5. Cruz Azul se presenta a este partido con la ventaja de tener un empate a su favor, por haber terminado en una mejor posición en la tabla, por lo que podrían manejar el trámite de juego en un inicio, pues los Pumas de la UNAM están obligados a mover el marcador para meterse a la siguiente ronda. La máquina de Cruz Azul llega enrachado a este partido, ligando 5 partidos sin derrota, registrando 3 victorias y 2 empates, uno de ellos justamente contra los Pumas de la UNAM en Ciudad Universitaria. Los universitarios se clasificaron al derrotar en penales al Pachuca en el Playin, luego de igualar 100 goles en el Estadio Hidalgo. Alineación probable de los Pumas de la UNAM, Julio González, portero, Pablo Monroy, Lissandro Magallán, Jesús Molina y Pablo Benevendo, defensas, José Caicedo, Jesús Rivas, César Huerta y Piero Quispe, medlos, Eduardo Salvio y Rogelio Funes Mori, encargados de la delantera y del gol. Alineación probable de la máquina de Cruz Azul, Kevin Mier, portero, Camilo Cándido, Willardita, Carlos Salcedo y Charly Rodríguez, defensas, Lorenzo Farabelli, Ignacio Rivero, Eric Lira y Rodrigo Huescas, medios, Carlos Rotondi y Uriel Antuna, encargados de la delantera y del gol. En su historial general, Cruz Azul tiene una gran ventaja con 29 victorias, 22 empates y solo 19 triunfos para los universitarios. Pero no olvides dejarme en los comentarios a ti que te parece esta posible alineación.